El proyecto de la serie de televisión Tetixin Inoglu-Timus Inesen no cumplió con las expectativas de sus fanáticos. La serie Tetixin Inoglu-Shotterson, inicialmente complació a aquellos que buscaban una producción llena de acción en la temporada 2022-2023. En particular, el regreso de Timus Inesen a los platos, así como el regreso a la pantalla de Sebkep Soru, a quien vimos durante 16 años en la serie de televisión Arca Sokaklar, con un papel completamente diferente, dio esperanza a muchos espectadores. La serie Tetixin Inoglu fue un proyecto importante, especialmente para aquellos que esperaban con ansias la actuación de los dos actores principales. Sin embargo, la serie cayó en desgracia después de algunos episodios debido a la caída de los índices de audiencia y al proceso pendiente. Fue agradable volver a la serie de televisión que los fanáticos de Timus Inesen esperaban ansiosamente, pero hubo una situación en la que las expectativas de la audiencia no se cumplieron por completo. El hecho de que fuera eliminado de la pantalla con el episodio 7 de la serie de Fox Televisión, en el que Jenko Ozaki y el dúo Bahar Shahin llamaron la atención, confundió a la audiencia. Bahar Shahin dijo en su declaración que filmaron ocho episodios y les dieron un receso de temporada. Si bien hay información en la prensa de que la serie ha llegado a su final, también hay quien habla de la diferente configuración de la historia del productor, y la posibilidad de continuar la serie con nuevos actores. La importancia de la serie de televisión Tetixin Inoglu fue muy importante para los fanáticos del actor, ya que Timus Inesen regresó a la pantalla después de la popular serie de televisión Ekimoglu. El actor, a quien vimos en la serie de televisión Ben-Grie, Soy Grey, volvió a la serie de televisión nuevamente, pero el resultado no satisfizo completamente a sus fanáticos. Los fanáticos de Timus Inesen, que se preguntan qué hará en el próximo periodo, parecen estar esperando al actor nuevamente con anhelo. Timus Inesen, quien ha creado una base de fans muy grande con diferentes películas y series de televisión desde 2003, tenía grandes expectativas en la serie de televisión Tetixin Inoglu, ya que no era un hombre que a menudo hacía proyectos en la pantalla. Conocido por participar en trabajos a largo plazo como Kapalsars, Gunnul Isleri, Bodrum Masal, Gulperi y Ekimoglu, Timus Inesen no está seguro de cuando regresará a los platós. Sin embargo, queda en el medio el hecho de que es uno de los actores más importantes que sus fans esperan que esté en la pantalla con papeles flamantes.